Muy buenas a todos, estamos en Kajak Go Uruguay. Este es un video que traemos para ustedes con tips sobre cocina. Cocina en 10 minutos. Hoy tenemos un plato espléndido y muy práctico y rápido. Brótolas a la pinta. Así que si querés aprender a cocinar este plato, quédate en nuestro canal y no te pierdas este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Gracias.